Bienvenidos a los documentos audiovisuales de apoyo de la guía de recomendaciones de uso de vía subcutánea que está publicada por el Consejo General de Enfermería con el apoyo de Combatec y Avalada por SECPAL y AECPAL. En este caso el vídeo que nos ocupa vamos a hablar de lo que son las perfusiones continuas. Las perfusiones continuas tienen una serie de ventajas que las podréis ver también en esta guía con respecto a lo que son las formas intermitentes de poner medicación. En este caso que nos ocupa vamos a hablar de lo que es la bomba peristáltica electrónica más utilizada en el ámbito hospitalario. Antes de nada vamos a explicar cuál es todo el material pero recordarles también que existen otros dispositivos de infusión continua como son los elastómeros que se verán en otro vídeo y también otros como pueden ser los de jeringa cuyas imágenes pueden también consultar en la guía. Empecemos diciendo cuál es el material necesario para poder instaurar una perfusión continua con un dispositivo peristáltico electrónico. Aquí tenemos lo que llamamos habitualmente una bomba pero sí que es cierto que es importante evitarlo la palabra delante del paciente porque bomba parece que va a explotar por eso sería bueno que empezáramos a decir dispositivos de infusión continua. Es mucho más largo pero mucho mejor para el paciente. Tenemos el dispositivo, tenemos los cassettes que dependiendo de la cantidad de volumen que queramos lo tenemos de 50 o de 100, la alargadera específica, los tapones Luerlock, por supuesto para la seguridad del paciente tenemos la tira que identifique la vía. En este caso ya la tenemos identificada en el paciente pero también hay que identificarla en la parte distal para saber que eso es igual que lo que le estamos poniendo al paciente. Una serie de jeringas cual utilizaremos pues aquella que se adapte al volumen que vamos a introducir, por supuesto una jeringa, una aguja y la medicación. En este caso vamos a poner un ejemplo que en el ámbito de cuidados paliativos es bastante habitual que es el uso por ejemplo de morfina para el control del dolor o la disnea. También mirazolam para el control de la ansiedad o la inquietud y la metoclopramida para el control de las náuseas y de los vómitos. En este caso imaginen que vamos a poner 10 miligramos de morfina, 10 miligramos de mirazolam porque cada una de estas ampollas tiene 5 miligramos por 5 mililitros y 30 miligramos de metoclopramida que serían 2 mililitros por cada ampolla. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen que vamos a meter en el cassette. En este caso serían 10, 11 y 6, 17 con lo cual utilizaríamos la jeringa de 20. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar abriendo el cassette no de 100 sino el de 50, que es el que necesitamos para poder introducir este volumen. Bien, ¿qué hacemos? Lo primero con esta jeringa que ya hemos seleccionado porque hemos calculado el volumen. Lo que tenemos que hacer es quitar este tapón, que como ven ustedes es un tapón normal, blanco y poner uno de nuestros tapones, Duerlock, con una membrana que nos va a evitar muchas infecciones. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente es extraer todo el aire del cassette porque todo lo que dejemos dentro es lo que luego le va a pasar al paciente. Con esta pinza nos ayudamos para que el aire que hemos sacado no se vuelva a introducir y como pueden observar queda completamente sin aire. Bien, una vez que lo tenemos así, lo que procedemos es a rellenar el cassette. En este caso no voy a abrir las ampollas porque estamos en un caso hipotético. Lo vamos a rellenar de suero fisiológico y habíamos dicho que es un total de 17 centímetros. Una vez que hemos completado los 17 centímetros, quitamos el aire, tenemos 17 centímetros y lo que hacemos es introducirlo en el cassette. Quitamos la pinza e introducimos, se irá rellenando un poquito lo que es el envase que tiene dentro. Volvemos a poner pinza para que no nos entre aire y aquí existen dos pestañitas que se acoplan y tiene una llave para poder cerrar. Una vez que tenemos esto dentro ya podemos abrir la pinza porque ya no va a salir ni entrar absolutamente nada. El siguiente paso es colocar la alargadera que se especifica de este tipo de dispositivos y lo que tenemos que darnos cuenta es que al final en este tramo moradito aunque no se vea bien tiene una flecha que nos indica lo que va hacia el paciente. Por lo tanto, lo azul es lo que va a esta parte del puerto que hemos preparado aquí. Ahora lo que hacemos es activar la bomba. Una vez activada nos va a hacer un chequeo y el siguiente paso será introducir todos los datos que nosotros queremos para que esta medicación que hemos preparado en este cassette le pase en el tiempo que esté indicado que le tenga que pasar. Está autochequeando, nos dice que esperemos y aprovecho para decirles que aquí es donde se insertan dos pilas. Nos dice que está parada y el siguiente paso es el bloqueo. El bloqueo es como si dijéramos la llave que impide que el paciente pueda tocar los botones y pueda modificar las dosis o se pueda poner alguna dosis extra. Por lo tanto, si está en LL2 significa que está bloqueada. Nosotros para poder manipularla tenemos que dejarla en LL0. Bajamos con las flechas y le damos siempre a entrada. En este caso nos pide un código. El código de esta máquina en concreto es 64 que lo podemos observar en la parte de atrás. Por supuesto que cada máquina tendrá sus propias instrucciones. Marcamos hasta 64 y una vez que hemos marcado el 64 y grabamos. A partir de este momento está desbloqueada para poder manipularla. Lo que hacemos es darle al siguiente y nosotros introducimos el volumen que hemos metido dentro del cassette que han sido, si ustedes recuerdan, el 17. Nos pide el volumen del recipiente. Vamos a grabar, que es la parte de arriba entrada y le damos al siguiente. En este caso vamos a pasar una tasa continua de 17 ml. Queremos que pase esta medicación en 24 horas. Y grabamos. El siguiente paso es lo que había administrado. En este caso no habíamos administrado nada pero puede ser que nos quede algún dato correspondiente al uso de esta máquina con otro paciente. Simplemente dándole a la entrada se nos queda a cero. El siguiente paso es que tenemos que ver que tanto la línea de desactivación como la línea de aire están desactivadas. El sensor de línea de arranque y de aire. Porque si no, no se estaría pitando constantemente. Y lo siguiente que tenemos que hacer es purgar todo este sistema. El purgado se realiza a través del botón que pone cebar. Tenemos que esperar a que nos salgan tres líneas y una vez que nos han salido las tres líneas volvemos a pulsar y empieza a cebarse el sistema. Hasta que llegue al final. Todo esto es para que al paciente no le entre aire en la vía subcutánea. Lo que le entre sea la medicación. Bien, ya la tenemos. La tenemos purgada y el siguiente paso es bloquearla de nuevo para que el paciente no pueda introducir ningún dato ni pueda manipular la máquina. Lo volvemos a poner en LL2 introduciendo nuevamente el código que acordaros que es 64. y una vez hecho esto procedemos a colocar la vía subcutánea para ir a ponérsela al paciente. Nos lavaríamos las manos, nos colocaríamos los guantes. Tenemos ya una vía subcutánea insertada y lo que hacemos es conectarla con el final de nuestro dispositivo. Bien, lo hemos conectado y tenemos que pensar que aquí habría que colocar una pegatina que nos indicara el nombre del paciente y los fármacos con las dosis que tienen y a pasar en cuanto tiempo. Todo por seguridad del paciente indicando aquí también en esta pegatina cuál es la vía de administración que en este caso es la subcutánea. Recordemos que al final también deberíamos de poner esta pegatina en la parte más distal de tal forma que la tenemos aquí y la tenemos aquí por seguridad del paciente. Esto tiene una bolsa específica para poder introducir el dispositivo y que sea cómodo para el paciente. con una ventanita que nos permite ver si está funcionando. Una vez que la tenemos de parada tenemos que ponerla en marcha y sería esperar en el arranque a que desaparecieran. En ese momento nos va a indicar todos los parámetros y nos va a decir que está en funcionamiento. en funcionamiento esto puede quedarse colgado o incluso el paciente se lo puede llevar cómodamente no es molesto no pesa y es una forma de administrar mezcla de fármacos para el control de síntomas o también podríamos utilizar otro tipo de medicaciones que también son adecuadas para la vía subcutánea. Con esto habríamos terminado.